Miran de garrafa, yo paso la c... Antes que explote, está lejos el fuego Mira vos Uy la c... De garrafa, dale Luqui, dale Luqui Antes que explote La p... madre Chau chau chau, antes que explote esto Dios y la virgen No pueden hacer nada No pueden hacer nada Espera que se revienten todo Si, no se pueden acudir Si hasta ahi, al lado del coche bomba Pasa una garrafa Ellos están muy cerca Si, equivo Trama, trama Si 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 Mirá como huele, bro. Mirá, mirá, mirá. Mirá como va aquella en el aire. No, no, bro. Es que es ya, frío. El chabón no sabe en la cita.